¿Has inventado algún anexo? ¿Cómo que inventado? La inventada sigo yo. Por ahí se rumora que muchos de los anexos que tienes son inventados por ti. No, de hecho... Es que inventado sí te mamaste, es actuado, güey. Te mataba, ¿cómo inventar yo eso? También la raza que está ahí está bien inventada por querer actuar y no actúa nada. Es bien inventado. No, ¿dónde está la cámara? ¿Cuál es la cámara que está viendo? O sea, todos los anexos son actuados, ya lo he aclarado. Todos son 100% mentira, claro. Hasta yo soy mentira. ¿Ya se ha visto? Todo es falso, no se crea nada de lo que ve. O sea, no te drogaste. Las virongas que salen ahí también son falsas. ¿Cómo? Las virongas que están regadas ahí también son falsas. También, son plásticos. Son plásticos, o sea, es mentira todo. Ya lo dijo Cristian Mesa, todo es mentira. Todo es una farsa, todo. Es que hay que saber moverle al algoritmo de YouTube para que nos pague. Ay, enseñame Chiqui porque está muy tío. Todo es falso. ¿Cómo? Unas clasesillas, ¿no? No, hombre, de rato, de rato les paso ahí unos tips. Unas clasesillas, ¿no?